¿Cómo hablarle de desastres a los niños? Y para esto justamente estamos aquí con Ángel Heredia, jefe de Bienestar Universitario de la Universidad de Ciencias y Humanidades, para que nos comente qué maneras debemos hablarle como maestros o como padres. Muy buenos días. Gracias por venir, domingo. Sí, bueno, agradeciendo primeramente la oportunidad de poder de repente colaborar un poquito con la etapa de reconstrucción, porque no solamente la reconstrucción ahora va a ser físicamente, sino también hay que reconstruir a las personas, por lo que mencionabas. Ese trauma en los niños, sobre todo en los niños damnificados, la parte emocional, la parte psicológica. Entonces, agradezco a nombre de la Universidad de Ciencias y Humanidades, que es el lugar donde trabajo, en brindar esta oportunidad. Empecemos, como usted señala, con los damnificados. ¿Cómo explicarles al niño lo que pasó? Porque inclusive, yo bueno, yo me imagino que una de las pérdidas más grandes es que tal vez, ellos pueden verlo tal vez como un sueño de estar jugando en la tierra, no se complica mucho, pero tal vez ahí perdieron a su mascota querida, o inclusive el papá o la mamá, ¿no? También pudieron tener a su ser querido. ¿Cómo también hablarles de esto? Protegerlos tal vez de lo que más adelante puede venir. Claro, sí, eso es muy importante, ¿no? Tomamos en cuenta que, digamos, vamos a dividir las partes. Es justamente el niño, el niño damnificado, que en sí ha vivido la experiencia negativa, ¿no? Ahorita en estos momentos los huaycos, y estamos hablando del otro niño. El otro niño es que ha estado en su casa, de repente, donde la, digamos, la dificultad más ha sido la pérdida de agua, ¿no? Entonces tenemos dos grupos. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Que ya, por ejemplo, me baso en la UNICEF. La UNICEF nos da una pauta, nos dice, de que en estas ocasiones de desastre, los niños son los primeros en que deben recibir la atención, ¿no? Entonces ya tenemos esa pauta de la UNICEF. Cualquier ayuda, por favor, primero, son los niños, ¿no? Y en este caso, pues, sí, ¿no? Los niños ahorita, bajo esta situación de desastres, muchas veces, por ejemplo, se ven separados de los padres, ¿no? Muchas veces separados de los padres o separados de algunos seres queridos, como incluyendo las mascotas, ¿no? Hemos visto, hemos sido testigos, ¿no? En las imágenes que nos han enviado, ¿no? Como algunas mascotas han cruzado ríos, algunas se han caído, y seguramente estos niños, pues, están hasta ahora esperando, ¿no? A estas mascotas, ¿no? Entonces, de repente, este niño todavía está con la esperanza, ¿no? De que va a volver su mascota, ¿no? Y no solamente en el caso de las mascotas, sino también, de repente, algunos seres queridos. Tengo entendido que ya hay 90 muertos, hasta el momento, 90 muertos, ¿no? Es muy probable que acá estén involucrados los niños, ¿no? Seguramente estos niños todavía están con la esperanza de que estas personas desaparecidas, o lamentablemente fallecidas, pues, van a volver. Entonces, definitivamente, tenemos que estar alerta con ellos, estar hablándoles constantemente, ¿no? Explicarles que esto es un desastre, ¿no? Que hay que sobrellevarlo, ¿no? Justamente hace unos días estaba camino a trabajo y un niño le preguntaba, ¿no? A su mamá, este, ¿por qué está pasando esto, no? De siete, ocho años le preguntaba, bueno, la mamá le decía, no, es que Dios así lo quiso, ¿no? Y el niño en su, en su, ¿no? En su, este, digamos, en su pregunta, en su incógnita, pero, ¿por qué Dios quiere que suframos? Eso. ¿No? Entonces, como que la mamá no tuvo muchas respuestas, entonces, como que el niño se quedó con esa duda. Inclusive, empezaría a tener miedo a Dios, un Dios malo que me hace daño, ¿no? Claro, ¿no? Por eso, no, no tanto usar en estos casos a Dios. Sí, sí, sí. Más que todo explicarle que es una, este, bueno, son desastres naturales, explicarle que es como que llenas un vaso de agua, ¿no? Donde llenas y el agua se rebalsa, ¿no? Y se cae algo parecido, ¿no? Con ejemplos, este, digamos, este, cotidianos, ¿no? Que son desastres naturales que pasan y que, bueno, nos queda, qué cosa, simplemente resurgir de estos, este, desastres, ¿no? O sea, salir adelante, ¿no? Al niño sí, definitivamente, o sea, constantemente hay que estarles hablando. Ahora, hay otro factor importante, ¿no? Definitivamente los niños ahorita también se guían por el ejemplo de los adultos. Ya. O sea, sí, obviamente, si los adultos están angustiados, esperados, el niño también va a repetir la misma emoción. Sin querer queriendo, inclusive, hasta cuando una madre está no de lactar a su bebé o a sus niños, no nos dábamos cuenta que esos nervios, esa amargura, esa tristeza, también se la transmitimos a ellos, ¿no? Sí, o sea, y qué importante, ¿no? Por ejemplo, este, en estos momentos, seguramente hay también madres damnificadas que son lactantes, entonces seguramente le están dando, ¿no? Toda la emoción sale por ahí. Está pasando, definitivamente, está pasando, ¿no? Entonces, este, algo, ¿no? Que siempre mencionamos es que ahorita primero también tenemos que ver a los adultos, ¿no? A los adultos trabajar con ellos para que manifiesten en la medida de lo posible, ¿no? Un estado de tranquilidad, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Y cuando se trata, por ejemplo, a ver, estamos en esta emergencia, el niño tiene que saber racionar. Ya no voy a poderle darle, papá, tengo setas, me pongo un poco en ese cuadro, tengo setas, no puedo darle tanta agua o tanta gaseosa, X motivo, porque no hay. También es bueno decirle, mira, hijo, hay que, por ejemplo, cuando a veces hay, mira, hija, hay que tener esto porque otros no tienen, pero en este caso él es el que no tiene. También hay que explicarle la situación, ¿es el sentido? Hay que explicarle, ¿no? Definitivamente que se está pasando por un mal momento y como mencionaste, no hay que racionalizar. Obviamente darle prioridad a él, ¿no? Y no solamente explicarle una sola vez, sino constantemente, repetidas veces. Es bueno que tome cosas de esa manera. Sí, repetidas veces, ¿no? Repetidas veces. Seguramente también hay niños que, como te decía hace un momento, ¿no? Que, por ejemplo, no han pasado o no están viviendo esta situación de damnificado, pero sí están viendo las imágenes, ¿no? Y también ellos se preguntarán, igual con ellos, explicarles la situación, ¿no? Y, por ejemplo, yo veía en estos días también como muchas familias iban a donar con sus hijos. Sí, qué bonito. Ajá, exactamente. Y como por medio de esa situación, pues les enseñaba un poquito de solidaridad, ¿no? Y explicándoles ahí. Yo estoy segura que en muchos casos, muchas familias han ido porque el niño seguro ha visto y ha dicho, ¿no? Este, mira, todos están yendo y nosotros no vamos. Ajá. ¿No? Yo estoy segura que ha pasado eso, ¿no? Es candioso. En muchos casos por motivación del niño, la familia, bueno, ha ido, ¿no? Me encanta. Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta y han ido a aportar su gran... Como los chiquitos, los menores, nos están enseñando realmente a ser voluntariado, a ser bondad. Pero el niño que está observando en su casa desde la televisión, desde la radio, está escuchando los problemas, ¿también a él debo más o menos contarle esta situación? ¿No? O, no, hijito, no veas porque son imágenes muy fuertes. No, no, no. Como si me estamos protegiendo a los niños de todo. Claro. No, sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? En que si las imágenes son muy fuertes, mejor que no lo veas. Porque inclusive a mí me impacta ver al chanchito muerto. Exactamente. Seguramente también ha impactado ver a la señora Chamorro, ¿no? Sí. Salir, ¿no? De lodo, ¿no? Es impactante. Sí, nosotros como abuelos nos impactados, imagínate un niño. Entonces, en la medida de lo posible, es mejor que no vea imágenes, ¿no? Que son muy fuertes, eso sí. Y siempre, este, hablando de lo que está pasando. Porque de todas maneras los niños sienten cuando algo está mal, ¿no? Nosotros como adultos podemos ocultar, pero los niños van a sentir que algo está pasando. Ellos son más despiertos que uno. Entonces uno está de regreso y están ida y vuelta. Exactamente. En lo que es emociones, ellos, nosotros podemos ocultarnos esas emociones, pero el niño las capta rápidamente, ¿no? Las capta rápidamente. Así que hay que estarle conversando también constantemente, ¿no? El día de mañana, este, las clases van a empezar. Y posiblemente en muchos colegios, pues este va a ser el tema, ¿no? De los niños, ¿no? Algunos hasta incluso de repente van a jugar al huaico. Pero no hay que verlo como malo, sino que también es una forma de ellos, el hecho de jugar al huaico, es una forma también de ellos de sacar su ansiedad. Ah, interesante de lo que nos comenta, porque tal vez por ahí llega uno, ¡ay, qué están haciendo! Los censuran, los gritan. Claro, ¿no? Más bien es una, es una, si vemos esta situación, más bien acercarnos a ellos, ¿no? De repente dejarlos un poquito que jueguen, que defoen y después hablar con ellos, ¿no? Eso es muy importante. ¿Hablar para qué? Para que ellos también, este, voten, preguntarles qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, ¿no? O sea, ¿puede haber una tensión dentro del niño, pese a que puede ser una persona damnificada o no? Sí, definitivamente. Y a través del juego ellos lo sacan. Lo sacan, exactamente. Por ejemplo, en lo que es psicología, en muchas terapias infantiles, ¿no? Se utiliza justamente el juego para ver, para que el niño manifieste lo que está viviendo por dentro, ¿no? A ver, por decir, ¿no? De repente, a ver, vamos a jugar a la familia, mira, tenemos este muñeco, este es el mamá, este es el papá, ¿no? Entonces el niño recrea, ¿no? Esa situación. Igual puede suceder ahorita. De repente muchos niños han visto imágenes muy fuertes y se sienten angustiados o tienen ansiedad. No saben cómo manifestarse, ¿no? Porque se puede generar, a pesar de que tal vez la casa de este chico no sea, pues, en la zona afectada, pero tendrán el miedo que si ve el cerro atrás de ellos dirán, papá, acá también puede pasar, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Y seguramente ha pasado que en estos días, por ejemplo, de repente el papá o la mamá ha ido a trabajar y el niño angustiado le ha dicho, no, papá, no vayas, ¿por qué? Porque el huayco te va a dar, ¿no? Y me vas a dejar solo, mira, entonces qué importante en estos casos, por ejemplo, ya, si el papá o la mamá tiene que ir a trabajar, llega a su centro de trabajo y comunicarse inmediatamente en casa, ¿no? Estarse comunicando con el niño para no preocuparlo. Qué buen dato. Es un proceso, ¿no? Qué buen dato nos da y es lo que debemos saber manejar en el hogar. Seguimos aquí con el doctor Ángel Heredia, jefe de bienestar universitario de la Universidad de Ciencias y Humanidades, para hablar sobre cómo comunicar a los chicos lo que está ocurriendo. En un principio de esta información que estábamos justamente manejando, el hecho de que hay que decirles las verdades, cómo es la cosa detalladamente y no a veces mencionar algunas historias que lo dejan en confusión o te van a ser mucho más preguntas de las que tú tal vez también quieres responder. Las pérdidas humanas o inclusive hasta de la mascota querida hay que saberlas también manejar. Hablamos inclusive cómo el niño expresa también su tensión, su angustia a raíz del juego, que inclusive al retornar al colegio se puede presentar. Así que también los países deben tener un tipo de educación y trato. Hablamos también de la angustia cuando los papás se van a ir a trabajar. Tal vez no vive ni siquiera en la zona dañada, pero está con la angustia que su papá regrese porque está atento a toda la información. Y continuamos aquí conversando y hablando un poco del tema de colegios. Hablamos uno del, justo cuando usted mencionaba el tema del juego, que el tutor sepa también manejar la situación si los ve jugar con respecto al huaico, el juego del huaico probablemente, ¿no? Pero también debemos hablar tal vez en el aula de este tema, ¿de qué manera? Sí, definitivamente. Yo estoy seguro que en muchos colegios ya se está preparando algún tipo de discurso para justamente poder aquietar la ansiedad de estos niños. Sí, seguramente. O sea, hay que estar de repente hablándoles sobre la situación. Igual como le hablamos a estos niños, explicarles que este es un evento natural, primeramente, y que siempre debemos estar preparados para ello. O sea, es un espacio, digamos, para inculcar justamente este tema de prevención, ¿no? Que en nuestro país nos cala mucho eso, ¿no? Nos cala mucho eso. Entonces, qué mejor manera ahorita, ¿no?, de ver ese tema de prevención. No solamente lo que es prevención, también lo que es solidaridad, ¿no? O sea, ante estas situaciones nosotros tenemos que ser solidarios, ¿no?, y compartir lo que tenemos. En parte también el tema de la solidaridad, y he visto que a pesar que hay colegios que no han tenido clases, han hecho un llamado a determinados grupos escolares y también han participado. Y eso también es parte de la educación y preparación, ¿no? Sí, así es, ¿no? Ayer justo veía un programa donde por iniciativa de dos escolares, ¿no?, se han formado un grupo, ¿no? Es la promoción, ¿no? Y entonces ellas ahorita están aportando, ¿no? Igual seguramente muchas universidades, entre ellos también lo estamos, también estamos en este proyecto de nuestra predicción de ir a las zonas danificadas para poder brindar nuestra ayuda, ¿no? También tenemos, pero muy importante también, los niños que están ahorita, que son danificados, ¿no? Hay que tomar en cuenta también la salud de ellos, ¿no? Tengo entendido que casi entre 50 y 95%, ¿no?, de niños danificados en lo que es desastres naturales, mayormente mueren por sarampión, ¿no?, por lo que es infecciones respiratorias, ¿no?, por paludismo y diarreas, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer avance, ¿no?, ver la salud. También. Por ejemplo, tenemos vacunas contra el sarampión, podemos reducir, ¿no?, la tasa de mortalidad en estos casos, ¿no? Y también estar atentos a algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, si el niño está, de repente, sus tristezas extremas, ¿no?, o quiere estar solo, ¿no?, que son consecuencias, digamos, de... Ah, también el hecho de querer estar solo. Claro, ¿no?, el trauma, ¿no?, para muchos niños les puede causar un trauma donde pues pueden manifestar conductas donde debemos estar alertas. Un poco ahí me detengo, ¿cuáles serían esas, este, consecuencias o problemas emocionales que puede presentar un niño en ese tipo de...? Claro, ¿no?, como te decía, de lo que es tristeza, ¿no? Tristeza. Tristeza, ¿no? Depresión. Depresión. Ya. Depresión, querer estar aislado, ¿no? Ya el niño no se interesa, por lo que pasa, por el juego. Ya. ¿No? Este, o por otro lado también manifiesta una ira, ¿no? ¿No?, ¿no?, así de la nada, digamos, manifiesta ira, no quiere golpear, o de repente golpea a su compañero, etc., ¿no? De repente el niño tampoco no ha podido dormir. Ah, la pérdida de sueño. Bueno, de gran angustia, porque esto ocurrió inclusive en horas de la madrugada y de repente el papá lo sacó del apuro, ¿no? Claro, pesadillas, ¿no? O de repente el niño escucha un ruido, ¿no?, y entonces, ¿no?, se está en alerta. No había pensado en esa magnitud. De repente estar atentos, ¿no?, a estos, este, digamos, características que nos pueden dar, digamos, un patrón de, ah, este niño necesita ayuda. La ansiedad, que también lo ha mencionado, ¿de qué manera se puede presentar en un niño? Ahorita en estos momentos, sí, muy importante el nivel de comunicación que tengamos con los niños, ¿no? O sea, el niño necesita estar con un adulto, ya sea con sus padres, con los maestros, entonces tenemos que estar constantemente atentos a ellos, ¿no?, estar comunicándonos con ellos, estar hablando. Eso es muy importante, la cercanía entre lo que es el adulto, ¿no?, y los niños, ¿no? Ahorita, por ejemplo, los profesores van a tener una gran labor justamente en este tema, ¿no?, en este tema, lo que es acompañamiento al niño, observar al niño, ¿no? Y no solamente los profesores, sino también los padres de familia, ¿no?, los padres de familia también hay que estar alertas a estas situaciones. El niño, damnificado ahorita, por ejemplo, ya en muchos casos ha perdido su centro de estudios, no en el colegio, definitivamente. Recuerdo que al principio de esta desgracia un colegio estaba con los niños dentro del colegio y se quedaron ahí por días. Han tenido que inclusive dormir en el centro educativo y no ir a casa. Me imagino también la angustia de los papás al otro lado, chiquitines. Exactamente, ¿no? La salud, ¿no? La salud física y mental, como te decía, sé que en zonas donde todavía la ayuda es escasa, ¿no?, están tomando aguas impausadas, ¿no?, con la misma necesidad, ¿no?, de cubrir la sed, ¿no? Entonces, eso obviamente va a generar algún tipo de enfermedad estomacal o, ¿no?, o otras. Entonces, hay que tener, yo soy de la opinión que siempre debemos estar alerta con los niños, ¿no? Yo sé que ahorita a las personas damnificadas, ¿no?, les va a costar de repente un poquito más, pero hay que hacer un sobreesfuerzo, ¿no? Como les decía, hay que estar alerta a nuestros niños porque ellos seguramente están viviendo una situación ahorita, digamos, de angustia, ¿no?, de angustia que hay que enseñarles a su hogar. Pero nosotros, como adultos, debemos también sobreponernos ahí. Qué difícil, pero no posible, ¿no? O sea, no imposible, como tú bien lo has dicho, ¿no? Yo imagino que como padres muchos tenemos, ¿cuántas cosas no hemos pasado y no podemos demostrarle hasta nuestra angustia por no tener plata para comprar una cosa y no demostrarle al niño lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, ¿no?, pero de repente si vamos a algunas zonas de donde están los damnificados, por ejemplo, ayer veía un programa, por ejemplo, en la zona de Carapongo, ¿no?, y ellos enfocaron a tres niños que estaban jugando. Bueno, no están jugando, ¿no? O sea, mira, es un buen síntoma. Ellos están, yo recuerdo que también cuando me mudé a mi casa, que todavía no tenía ni ventanas ni puertas, yo estaba feliz porque jugaba en la tierra, con las cositas, o sea, el niño de todo agarra un juego, pero no vivimos a veces la realidad que tal vez estarán, mi mamá está bien preocupado porque, uy, ¿cómo vamos a vivir acá en plena tierra? Claro, hay que tomar en cuenta que cada persona pues asimila las experiencias de manera diferente. Entonces hay niños que de repente sí lo pueden superar mucho más rápido, ¿no? O sea, tienen un alto nivel de resiliencia, pero hay niños que no, de repente son más sensibles. Por acá en el Twitter me preguntan si la atención a lo que ocurre pasa a un niño de seis, de siete u ocho años, ¿también hay que explicarles o esto hablamos de niños más grandecitos? No, hay que explicar a toda edad, definitivamente. Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, así muy bien, el tema de la edad, ¿no? Y mientras más pequeños sean, hay que siempre, antes de contestarle, hay que preguntarle, ¿no? Pero ¿tú qué piensas? ¿tú qué sientes? Tu opinión importa, tienes que decir. ¿Qué has escuchado? ¿Qué sientes? ¿No? Entonces él te va a dar una explicación y en base a eso nosotros ya brindamos una respuesta, ¿no? Porque si estamos hablando de un niño de dos o tres años, no te va a entender igual que un niño de seis o siete años. Interesante, interesante eso porque a veces ocultamos, y usted también en un principio le va a dar, por ejemplo, ¡uy, Dios nos ha castigado! Y estamos creándole un cuco al niño en ese momento, ¿no? Claro, no le estamos poniendo la idea de que Dios es malo, ¿no? Y es una información no adecuada, ¿no? Definitivamente. Es un desastre natural que hay que afrontar. Eso es la idea principal que hay que mencionar con los niños, ¿no? Por ejemplo, acá a gusto también en el Twitter nos opinan en la arroba, capital 967, contar la verdad con palabras fáciles y enseñarles a prevenir. El cuento de la cigarra, por ejemplo. Hay un cuentito ahí de que resurge de la ceniza la cigarra cuando está oculta por mucho tiempo, momentos difíciles. ¿El cuento puede ser parte de la forma como contarles lo que pasó o lo que viene también al futuro? O sea, contarles esto como un cuento también se le da tranquilidad al niño, ¿no? Le da tranquilidad al niño, ¿no? O sea, el cuento justamente o la forma de contar algo como cuento nos ayuda un poco a, digamos, como en un primer matiz, a tranquilizar la ansiedad del niño. Y a que él te ponga atención también y te escucha. Ya. ¿No? Ajá. Los niños están muy abiertos a temas de cuentos, ¿no? ¿Qué me van a contar? Entonces, manifestarlo de esta manera es muy buena idea para poder calmarlo. Si un niño es más grandecito, sí podemos hablarle con la verdad, ¿no? Decirle, bueno, esta es la situación, explicarle las zonas geográficas, lo que es la consecuencia de las lluvias. Bueno, un niño de 8, 9 años sí puede entender situaciones así, ¿no? Está en una etapa ellos ahorita donde de repente su nivel está en un desarrollo cognitivo y puede entendernos esto, ¿no? Pero estos niños que son menores de 6 años que están en inicial, sí, el cuento es muy adecuado, ¿no? Como decían. Miren, y me han dado ahorita una idea con el tuitero y acá nuestro especialista que inclusive siempre yo sé que hay chicos de La Bola Roja o chicos de Pachán que van a hacer estas ayudas a veces de van a los hospitales o el narrador de cuentos, François, creo que se llama. Hay un francés muy bonito. No sé, bueno, usted puede organizar algunos grupos de teatro, tal vez no lleve esa ayuda porque no has podido organizar algo tan fuerte, pero con tu grupo, ¿no? De teatro, de música, de La Bola Roja, de payasitos, ir a hacer un simple show pequeño en una zona donde esos niños van un momento a desestresarse, ¿no? Claro. Por favor, miren, le estoy dando acá un aporte de capital. Vámonos con Gaby, a través de las líneas telefónicas en el 212-5353 y al 0800-24802. Gaby, buen día, ¿tu opinión importa? Hola, chiquita, muy buenos días y también a tu invitado, muy buenos días también. Buenos días. Ha tocado un tema muy importante. Mira, yo te cuento mi experiencia cuando yo tenía 10 años o 9 años. Había la llamada Cruz Roja. Incluso había en las brigadas, yo participé, tenía el cargo de policía de acción cívica. Ya. Y nos daban charlas, dos veces a la semana nos daban charlas de defensa civil. Aló, se fue Gaby. Bueno, el tema de defensa civil, también ahí me pueden capacitar de cómo tratar a un niño y de ahí me detengo. Lo que justo Gaby seguramente trató de graficar. Vamos a pensar que un niño se quedó en un momento de emergencia, que está asustado completamente. Ahí también hay que recibir un trato especial para ese niño, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? O sea, para un niño, ¿no? El peor miedo es estar solo, ¿no? Ajá, ok. No, es estar solo, ¿no? O sea, la pérdida de lo que es un familiar querido, en especial los padres, ¿no? O sea, definitivamente le va a crear una angustia, ¿no? Definitivamente. Ya sea desde una separación hasta una situación ahorita de desastre natural, ¿no? Entonces, sí, definitivamente este niño sí requiere ayuda. Como dije, muy importante el acompañamiento. No podemos dejarlo totalmente aislado al niño. Debo estar pendientes de él. Como decía en su momento, ¿no? Ahorita los que estamos en una labor educadora, ¿no? Y los padres de familia deben estar muy pendientes de nuestros hijos, ¿no? De ver sus reacciones. Eso. ¿No? Vamos a un reto con Angélica, que está esperándonos en el teléfono. Angélica, buen día. ¿Tu opinión importa? Señorita Silvia, buenos días. Buenos días. Para comenzar, no me voy a cortar. En la Biblia está cuando hubo el diluvio. Yo le hice a Noé que nunca más castigará o sea destruirá la tierra con diluvios. Este es el ciclo del agua. El agua sube, el agua baja y es la misma negligencia del ser humano que daña la tierra, que no tenemos cuidado. Pero dentro de esto que nos ha sucedido, ahora los jóvenes, por experiencia, pueden aprender ocho valores que he contado. Son la solidaridad de los jóvenes con esta crisis. La prevención de no construir en sitios peligrosos. Ya. Porque es lo que causa el río. La honestidad a la que se han faltado los gobernantes y empresas que no han hecho como debe ser su trabajo. Ajá. La gratitud que debemos tener con los recursos vitales. La salud, la limpieza para evitar las plagas. Ajá. La serenidad para poder afrontar las situaciones de crisis. Ya. La resiliencia para poder surgir de vecinizas y la empatía que le falta. Y el señor que llamó que hay que votar por votar a la gente. O sea, para mí todo, para los demás nada, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Ángel, qué interesante tu análisis. Me han gustado. Acá te he apuntado tus valores, ¿ah? Interesante. Muy buenos. Gratitud, honestidad, prevención, solidaridad, serenidad, ¿no? Empatía. El otro dijo resistencia. Resilencia. Resiliencia. Resiliencia. A ver, ponte esa nueva para mi vocabulario. Sí, no. Resiliencia es la capacidad que tenemos de salir airosos de un problema. O sea, enfrentar un problema y salir airosos. Explicar a los chicos la desgracia que estamos pasando. Cómo manejar esa situación. Mucho más cuando eres uno de los niños o jóvenes damnificados. Hay que hablarles con la verdad. Hay que ver también sus formas de expresarse, su tensión, sus ansiedades a través del juego. Sin querer, queriendo, vas a verlos en el tema de hoy vas a jugar al huayco, vamos a jugar a la familia. Y aunque no lo creas que te puede parecer una llamada de atención, contrólate porque es la manera como ellos están sacando su tensión. Observa cómo están jugando y conversa con ellos. Además, también hablábamos de cómo llevar esa angustia porque el papá y la mamá se van a trabajar o inclusive también han perdido a su ser querido. Además, nos estamos justamente con la llamada de los oyentes viendo el análisis de los valores que esto ha enseñado. Estamos acá con Ángel Heredia, jefe de Bienestar Universitario de la Universidad Ciencias y Humanidades. Y conversamos justamente de estos problemas que surgen con el niño damnificado, inclusive también con el niño que simplemente está viendo la información a través de los medios de comunicación. Parte también de esta preparación dentro del colegio puede ser, y nos contaba acá también un tuitero, que tal vez cuente en su historia, haga un buen ensayo, o tal vez cómo pasaste todo el tema del agua, como también enfocando parte del problema en sus estudios. Claro, no, o sea, por supuesto. Y ese es un, digamos, un buen motivo para poder manifestar qué está, o para tomar en cuenta qué está pensando el niño, o cómo está tomando. Y en base a eso, en base a eso, pues tomar la adecuada, digamos, actitud del centro laboral. O saber, de repente, detectar, a ver, de repente, qué niño ha sido más susceptible a esta situación. ¿No? Porque hay que estar atento, de todas maneras, a los niños que de repente, no directamente son, digamos, damnificados, pero para, como decía hace un momento, ¿no? Hay niños que son más sensibles, ¿no? De repente hay niños que pueden, no sé, hasta regresionar, ¿no? De repente un niño de 8 o 7 años comienza a orinarse en la cama. Ah, también es una señal. O a chuparse el dedo. Ajá. Entonces, es una señal, esa conducta perecidiva es una señal de que el niño, bueno, es muy sensible ante determinada situación. Entonces, hay que estar también atentos a eso, ¿no? Qué importante que nos grafique también esa situación, porque realmente es algo que observamos y no nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y ojo que también nos ha recalcado que esto, esta forma de contar, de hablar, no tiene una edad. Así sean de 7 años, hay que saberla explicar, ¿no? Hay que saberla explicar adecuadamente, ¿no? O sea, creo que hay un tuitero nos diciendo, decir las cosas con palabras sencillas. Sí, importante. O sea, decirle la verdad con palabras sencillas. Eso es muy importante. Y con ejemplos de repente cotidianos, mucho mejor. O sea, pero sí al niño hay que darle una explicación, ¿no? De lo que está pasando. Ahora, si supongamos que el niño está acá con su mamá, llegó por X motivos, y su padre y sus otros hermanos están en el otro lado donde está ocurriendo una emergencia, inclusive ahorita. O sea, yo me he chocado con muchas familias acerca del Grupo 8 con el objetivo de querer viajar por ser damnificados. Y están durmiendo entre las maletas. Están, este, también cómo manejar esa situación con el niño. Sí, ahí, sí, también veía esa situación, ¿no? Creo que ha sido también una mala información. La gente se ha... Claro. Bueno, por la situación, se entiende por la situación, ¿no? Entonces, sí, ¿no? O sea, si hay la posibilidad de mantener una comunicación, ahora que tenemos celulares, ¿no? Que manejamos celulares y podamos comunicarnos constantemente, sería bueno que el niño, pues, esté al tanto, ¿no? De ese familiar que está lejano. Darle, habla con fulanito, habla con... Sí, exactamente, ¿no? Para que el niño se tranquilice, porque definitivamente es un ser querido, ¿no? Es un ser querido. El niño, o sea, se angustia. O sea, no debemos pensar que porque es niño no se está angustiando. No, sí se angustia, igual que nosotros los adultos, ¿ya? Y peor aún, si nosotros estamos como adultos, estamos desesperados, el niño le estamos transmitiendo eso. Nuestra emoción le vamos a transmitir al niño. Entonces, con mucha mayor razón. Como adultos debemos calmarnos y tratar de mantener ese vínculo de comunicación con la familia que está lejos, ¿no? Ahora bien, usted me hablaba también de que los niños podrían entrar a una depresión, aislarse. Entonces, si ya están en ese problema, ¿cómo manejo la situación? Sí, tenemos que ya llevarlo a un experto en este caso, ¿no? Un experto, ¿no? Para que ya prosiga con un tratamiento adecuado, ¿no? En estos casos, afortunadamente, las estadísticas son bajas, ¿no? De que sean sean, pero son muy bajas las estadísticas, ¿no? Mayormente estamos hablando también de un periodo de entre un mes a tres meses aproximadamente, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Que puede ocurrir este laxo de... Si después de los tres meses no hay ningún síntoma, bueno, no hay ningún problema. Ah, es cosa también de observarlo por un tiempo, ¿no? Sí, por un tiempo, ¿no? Pero también toma en cuenta de que cada niño o cada ser humano procesa la información de manera diferente, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya tengo entendido que en el norte sigue lloviendo. Sí. ¿No? Entonces, estos niños que ya han pasado por ese, ¿no? Por este proceso de lluvia, entonces, de nuevo están viendo esto. Entonces, eso, la angustia va a permanecer. Y, por ejemplo, o sea, hablamos de lluvias y relámpagos y de repente hasta yo me puedo angustiar también con ese tema, ¿no? Claro, ¿no? Quienes hemos tenido la experiencia de ir a la sierra y escuchar los relámpagos realmente, o sea, sí, ¿no? De impacta, ¿no? Da miedo, no deja ni dormir, ¿no? Entonces, este... Y sumado esto al niño que ha tenido la vivencia, ¿no? De repente del huaico, ¿no? A pesar de que es la zona, pues, ese ruido de relámpagos sí definitivamente lo va a afectar, ¿no? Entonces, yo siempre digo, o sea, en estos casos siempre el niño debe estar acompañado, ¿no? Podemos dejarlo a un lado, siempre estar con él. Ahora, ¿qué secuelas puede tener, porque ha debido pasar probablemente, un niño que ha visto tal vez a sus padres o a uno de ellos caerse al río y ya no lo ha visto más? Claro, no puede... Lo ha visto, es otro tema. Claro, no sé. Definitivamente puede, en él puede causar lo que llamamos estrés postraumático, ¿no? Entonces, este niño sí, definitivamente, ¿no? El hecho de ver que de repente que sus padres han sido devorados, fundamentalmente, por el río, ¿no? Sí va a necesitar ayuda psicológica, definitivamente, ¿no? Definitivamente, de repente el niño va a reaccionar, cuando hay niños que reaccionan de manera normal, ¿no? Y dice, mis papás ya van a venir, ¿no? Pero por dentro sí hay una angustia, ¿no? Pese a que pueda el niño ponerse a jugar, a actuar como si nada pasara, y digo, ah, no, no lo he pasado con él, no pasa nada, aún así debo tener... Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, puede pasar en nosotros los adultos, realmente, ¿no? Bueno, entonces, nos muere un familiar, pasamos por una etapa de choco, hacemos nuestras cosas normales. De repente pasa un día, dos días y recién como que hacemos conciencia, ¿no? De que este familiar ya no está, ¿no? Y podemos entrar en llanto o entrar en ansiedad. Igual es un niño, ¿no? Puede pasar por esta etapa de choco, ¿no? Y hace sus cosas cotidianas, juega y después entra la angustia. Pues, en algunos casos el niño va a manifestar la angustia inmediatamente, ¿no? O sea, pero sea cual sea el caso, igualito, ese niño sí tiene que recibir un tipo de atención psicológica. Porque ha visto a sus padres morir. Claro. Definitivamente, ¿no? O sea, el hecho de que sea indiferente o pareciera, entre comillas, normal, de todas maneras hay algo por dentro. Claro, no, sí, mira, si hablamos, por ejemplo, de una separación de padres, ¿no? Una separación, que es algo muy cotidiano, ¿no? En esos días que los padres se separan. El niño tiene que recibir una atención psicológica. Entonces, ante este hecho, ¿no? De muerte, definitivamente. Ah, mucho más, ok. ¿No? Definitivamente tiene que, o sea, no se puede decir, no, no, está bien, no, se está jugando. No, no, hay que atenderlo. Está bien también a un niño ya, bueno, ya adolescente, responsabilizarle dentro de esta desgracia, imagino que muchas obligaciones. Y a decirle, ya, tú, hijo, que tienes 15, 16 años, tú te encargas a tus hermanos menores. Tú te encargas porque yo me voy a encargar de otras cosas más. ¿Es bueno darle este tipo de responsabilidad a los chicos? No como una carga, más bien, ¿no?, presentarle como que nos ayude. Correcto. ¿No? Como un tema de que hay que ayudar en el hogar. Mira, ahí está la situación. Mira, no tenemos casa, ¿no? No tenemos casa, tenemos que conseguir comida. Así que, por favor, mira, ayúdame con tus hermanos menores. ¿No? Mientras yo voy, no sé, saliendo, voy a caminar, no sé, un kilómetro porque están dando comida. ¿No? Tú te quedas, por favor, acá cuidando a tus hermanitos, ¿no? Pero como una ayuda, ¿no? Y explicando que hay que, como familia, hay que estar unidos, ¿no? Entonces, es como cuando la familia, de repente, a alguien le tiene, no sé, le diagnostican cáncer. ¿Qué hacemos todos? Vamos, nos unimos, ¿no? Cambia nuestra forma de vida, ¿no? Entonces, ante esta situación también parecida, ¿no? O sea, cambiamos nuestra forma de vida y tenemos que cumplir con ciertas tareas, pero es una forma de colaborar, ¿para qué? Porque eso tiene, al final, una consecuencia, salir, ¿no? Es importante lo que nos ha mencionado y tengámoslo en cuenta, cualquier consulta, cualquier cosa para poder comunicarnos con ustedes, por favor, y nos orienten. Sí, estamos en la Universidad de Ciencias y Humanidades, el área de Bienestar Universitario, con nuestra área de Prohibición Social, estamos en el teléfono 715-1533, anexo 1250. Gracias.